Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Dead by Daylight y hoy vamos a estar probando, comparando, a las dos greñudas del juego a nuestra amiga Arin, o la Espiritu y por otro lado vamos a estar jugando también ay, ya me salió hasta el menú principal otra partidita con nuestra amiga Sadako la Onryo esta da más cosa cuando te está persiguiendo es una asesina más, no sé, me gusta más como se ve una niñita ahí persiguiéndote y se va teletransportando, la otra se ve como más grande más, o sea, se ve más tenebrosa pero como que no da la misma sensación, en fin dos asesinas que comparten muchas similitudes en sus poderes la manera en que entran como en fase que son dos greñudas, dos niñas nada más que una mide como dos metros y la otra mide como un metro y medio entonces es bastante curioso como se nota la diferencia de altura entre los killers y a veces es bueno y a veces es malo entonces les dejaré dos partidas una con cada una primero con Sadako porque esa fue la que probé primero y después doy mis conclusiones al final de la partida de... del espíritu entonces bueno, sin nada más que agregar les dejo los links a mis redes abajo like, compartan, suscríbanse por favor se los agradecería mucho para que pues crezcamos poco a poco y nada eso estuvo bien el clímax de la introducción en fin los dejo con las partidas y que las disfruten amigas ay no es cierto ay no este juego de veras me odia con todo su corazón y se supone que es rápida como el trampero y yo siento que va lentísimo va uno no amigas Ah, me acabaron un yen. Joder. ¿Cómo bajo ahí? Ah, por acá. Ah, por acá. Ah, por acá. Ah, por acá. Voy a pegarle a alguien No puede regresar así que No se ha dado cuenta ¿verdad? No son muy inteligentes estos sujetos al parecer No puedo pasar No me está saliendo tan mal esta partida al parecer ¿Dónde? ¿Está un poco conmigo bien duro ya? ¿Y G? Me pierdo todavía en este mapa ¿Nadie trae Death Heart? Eso sí está muy raro ¿no? Perdón si estoy muy callado pero estoy muy concentrado Porque no sabía cómo iba a ir en este mapa la partida Pero al parecer todo bien No parece que haya nadie allá Pero uy hola Todavía tienes otro palé aquí arriba ¿no? Ahí Podría pasarme esta tele Pero pierdo mucho tiempo Y de todas maneras no voy a quedar donde quiera ¿Se tirará? No Ahora vamos a dar vueltas aquí Ya está Vamos a dar vueltas aquí Otro palé Ah ¿tú sí traías Death Heart? Uy ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Fue el gen no verdad? Fue un skill check que no había fallado ¡Uy el de acá ya está F! Uy el de acá ya está F ¿Dónde está el que ya debería morir? Entonces me escondí yo. Aquí estás. Aquí estás. Le echamos la miradita. Está bien raro. Se los queda viendo. Ya me rompieron mi tótem. Es este, ¿verdad? No, no me saqué. Es este. Tú traes Death Heart. Ahora sí no se me olvida. Creo que sigues aquí. Y la mega está acá. No manches, ¿cómo salió bien en este mapa? No tengo idea. Pero yo creí que iba a ser sumamente difícil y que iba a valer Cheto. Y tuve final feliz. Así que maravilloso. Estoy muy contento con el resultado. Pues GG. Así lo... El de la capilla. Ok. Vamos rápido. Iba a romper esta pared, pero creo que puede esperar un poco. Van a estar por aquí. Es correcto. Si me tiras el palé del Shaq. Amable. Te llevas un golpe y me tiras el palé. Pero qué maravilla. Están en aquellos dos gens. Pero igual si consigo un huelgue rápido, está bien. Sé que están aquí. Así que tengo que colgarla rápido. Y vamos a que él no lo han soltado y lo van a seguir haciendo. Vamos a romper esto. ¿Tienen ventana? Sí. Me dan a sufala ventana. Es bonito y está bien. Balanced. Balanced. Ok. Mal utilizado, pero balanza al fin. A ver. Llego antes que tú al palé. Sí. Vas para abajo. Pero no hay a nadie para tirarme el palé en la cara. No, me van a acabar un yen. Uno de los del fondo. Aquel. Exacto. A ver. Estaban en este. Acabo de oír cómo lo soltaron. Es que manía. Ya te rendiste tú, ¿verdad? Estaban en este. 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 Ya, adiós A uno Igual ya esta partida dura mucho menos De lo que esperaba que durara No hay nadie aquí Ese que lo hagan Si es que están ahí, me da igual No hay nadie acá Tampoco aquí Ya fueron por ella El objeto de obsesión a la izquierda Había dos, ¿no? Porque la que ahí también era objeto de obsesión Según yo Se metió al sótano No voy a farmear, papi Ya que vieron que ya les reventé El aniceto Entonces quieren farmear Yo no funciono así De hecho no me gusta farmear Me aburro Ni como survivor Ni como killer A ver ¿Dónde andan? Hasta allá Ok Vamos por el que está aquí Vamos por el que está aquí Vamos a darnos una vuelta ¿Dónde está? ¿Se fue para el otro lado? Sí, se fue para allá Ya encontraron mis dos totems Es una tristeza Vamos por aquí Aunque me lo rompan Da igual Esta tiene lift Gracias Gracias ¿Dónde quedó? No me rompieron uno Esto es todo Te podría poner interesante Parece que no Pero igual y sí Tiene que haber colgado Me acuerdo Vamos a ver el totem ¿Y si se escondió aquí? Uy, por la animación Cree que sí Pero no Ya se mató otro Alguien aquí arriba O había alguien aquí arriba ¿Está ahí? Ah, sí, está ahí Está acá afuera Lo bueno es que algunas monas Como la Fermín Hacen un buen descándalo Cuando se avientan Desde algún lado ¿La Kate era la de la linterna O era la La otra mona Que se acaba de matar ¿En otro se podía curar solo? Vamos a andar Volteando para atrás Hoy Aquí arriba La Fermín No te vi No te vi ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te regresaste? The fuck Bueno, a lo mejor No fue una partida Tan buena Pero yo creo que Se demuestra Que nuestra amiga Rin Es más fuerte Que Sadako Digo Obviamente su uso Es completamente diferente Una de la otra Esta es una asesina Mucho más opresiva En el momento En el que te acercas A los supervivientes Lo tienen mucho más difícil Para escapar de las persecuciones Porque por obvias razones Aún con su buff Sigue siendo uno de los Top 3 killers del juego Sin lugar a dudas Pero no tiene la movilidad Que tiene Sadako Entonces Sadako Entre que es más Escurridiza Tiene más opciones Para ocultarse Y es más Tiene más movilidad Puedes controlar Mejor el mapa Que con ella Con ella Sí necesito más perks Para detener el Gen Rush Como es ruina O sea Tres de mis cuatro perks Son simplemente Para detener Gen Rush Cosa que con Sadako Solamente son dos Entonces Esta es más fuerte Digamos En uno contra uno Esta te va a reventar Casi siempre Sadako no Pero la ventaja Que tiene Sadako Es que puede controlar Mejor el mapa Por su habilidad Y bueno Con una buena build Para poder Tener información De donde están Los supervivientes Es mucho más efectiva En cuanto a cubrir el mapa Pero Por fuerte Por fortaleza Por decir Una sesión Es más fuerte Que la otra Una es más fuerte Que la otra Yo digo que La espíritu Gana Creo que es algo Que todos esperábamos Pero bueno No está de más Unas risas Para el video Así que Los amo mil Tomen mucho Chocho mil Y Hasta la próxima Tomen mucho más Tomen mucho más Tomen mucho más